Y el presidente de Consejo de Comercio, Fernando Morgado, advirtió que las últimas expropiaciones que realizó el Gobierno Nacional también afectarán a los consumidores. La máxima autoridad del gremio comercial no solo rechazó las recientes expropiaciones empresariales, sino que también advirtió las consecuencias que esto generará. Ya nosotros estamos deliberando, entre otros temas, ese tema de la confiscación, porque la forma que se está haciendo es una confiscación de las empresas productivas del país. Todas las repercusiones que esto va a tener en el sentido de la economía, la alerta al país es que el problema no es con los empresarios, el problema es con toda la sociedad que se va a ver afectada, porque nuestra economía irremediablemente va a ir al caos. Al hacer un balance de la actividad comercial este año, Fernando Morgado aseguró que las cifras son negativas porque los venezolanos cada día consumen menos.